Escogemos uno bonito, el que esté guste, el que esté malte, al estilo de banda Rosario White Rock. Y es hora que se van a bailar, señores. La pista está sola, vamos a llenarla de tiempo a bailar para el disco. La pista está sola, vamos a ir a bailar para el disco. La pista está sola, vamos a ir a bailar. La pista está sola, vamos a ir a bailar. La pista está sola, vamos a ir a bailar. La pista está sola, vamos a ir a bailar. La pista está sola, vamos a ir a bailar. CC por Antarctica Films Argentina